Pero lo que hace mágico a este pequeño territorio es que podemos recorrer todas esas bellezas geográficas en un solo día. Imagínense ver el amanecer en la playa, almorzar en uno de nuestros pueblos ancestrales, ver el atardecer desde un volcán y regresar a disfrutar de la ciudad, todo esto en un mismo día.